...al respecto, se está informando con su personal sobre lo que ha sido la intervención aquí en este siniestro y por eso vamos a abordarla para preguntarle al respecto. Comisario Pauli, estamos en vivo en la radio, bueno, a ver qué fue lo que pasó aquí. Sí, buenos días, está interviniendo el personal policial en una colisión en Pasteur y calle Rivadavia, dos vehículos intervinientes, se trasladó al acompañante del vehículo de menor porte, en virtud de que, bueno, tuvo justo el impacto sobre el lateral derecho del vehículo, así que, bueno, refería varias dolencias, así que fue trasladada hasta el hospital, ahí se hizo presente la ambulancia del hospital zonal. Respecto a la conductora del otro vehículo, un Onix, no revestía lesiones, así que, bueno, estamos trabajando, personal de criminalística está trabajando en el lugar y tomando todas las medidas respecto a ver qué es lo que pudo haber ocurrido en el lugar. Aquí tenía derecho de paso el Onix, ¿no?, que venía por la derecha. Claro, venía, en realidad el vehículo que venía por la derecha es el otro vehículo, el Onix venía sobre Pasteur, sí, por eso la colisión que tiene sobre el lateral derecho, el vehículo pequeño. Así que, bueno, estamos tomando datos, igual debemos dejar en claro la calzada está bastante húmeda, hay restos de ripio, que eso, bueno, puede también haber influido en lo que es la colisión. ¿Y el auto no responde como lo hace habitualmente? No, el vehículo no responde, las distancias de frenado siempre son mayores cuando hay presencia de humedad en la calzada. Bien, así que están dentro de todo las dos bien. Sí, las personas hasta el momento nos referían bastante dolores, pero bueno, sobre todo la que recibió el mayor impacto, que es la acompañante del vehículo de menor porte. Ajá, ¿un acompañante llevó? Sí, ese vehículo iba conducido por una femenina y la acompañante también femenina, de 58 años, que fue trasladada al hospital para ver el carácter de lesiones. ¿Consciente estaba, verdad? Todos conscientes, no hemos perdido el conocimiento, en términos de lo que nos refirió el personal médico. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, ahí teníamos la palabra de la comisaria Carolina Pauli Facundo, en el marco de la ocasión.